Inundaciones y calles abnegadas, las mismas de siempre que tenemos aquí en el municipio, nos reportaron lluvias en el Cuenapo, nos reportaron lluvias en el Polio, nos reportaron lluvias en el Rotario. La gente la de mayor relevancia fue el llamado. El llamado a la ciudadanía. Pues que estén en precauciones, sabemos en nuestro plan cómo se comportan las calles y las sanidades cuando llueve. Hay que evitar, cuando esté lloviendo, circular por las calles abnegadas y buscar siempre parte alta para regolgarse.